Seguimos, lo habíamos adelantado, hablamos de este proceso de privatización, Adolfo Mendoza con nosotros, y quiero empezar la entrevista precisamente con este primer trabajo que realizaba en la primera comisión que se conformó cuando había una necesidad de investigar y de conocer, por un lado la responsabilidad, pero por otro lado también cuantificar lo que ha significado el proceso de capitalización y privatización de nuestro país, Adolfo. La necesidad de conocer, investigar y cuantificar la pérdida que tuvo el Estado boliviano, pero sobre todo desde el inicio, que se fije en la memoria de las bolivianas y bolivianos, el saqueo de Bolivia que significó el proceso de privatización y la mal llamada capitalización en nuestro país, que no fue un hecho aislado, formó parte de una tendencia de reforma estructural internacional para enfrentar la crisis del Estado de Bienestar, la caída del Muro de Berlín, se tendieron los andamiajes para que el modelo neoliberal acompañe el proceso de globalización en este planeta. Entonces, eso generó en nuestro país una segunda, yo diría tal vez tercera ola de expropiación, de saqueo de nuestros recursos naturales y del patrimonio del Estado, transfiriendo este patrimonio y nuestros recursos con el saqueo inaudito, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, transfiriéndolos hacia empresas transnacionales o hacia manos privadas por debajo del valor que tenían incluso en libros nuestras empresas estatales y las empresas de las excorporaciones de desarrollo y al mismo tiempo por debajo de las expectativas que generaban por la inversión que se había hecho en el desarrollo productivo de nuestro país. El 80% de las empresas privatizadas eran productivas y el 80% generaban ganancias y se nos vendió la figura de que eran empresas sin quiebra para venderlas a precio de gallina muerta. Era increíble. Fue un auténtico saqueo. Un saqueo que se realizó a partir de 1989 hasta el 2003, 2004, durante varias gestiones de gobierno, pero que comenzó con las medidas de ajuste estructural en 1985, con el caso de la minería. Haciendo caso al pie de la letra, Gabriela, estimados ciudadanos y ciudadanas, al pie de la letra de un documento que se llamó El consenso de Washington, que tenía por objetivo trasladar el funcionamiento y la responsabilidad de la economía hacia el mercado y dejar que el Estado solamente sea un mero, mero regulador y en muchos casos espectador de lo que ocurría en el mercado. Estamos hablando, y por lo menos hemos conocido parte de lo que se está presentando hoy en la Asamblea Legislativa, realmente de empresas enajenadas, productivas, y 157 enajenadas, las otras han sido transferidas. Estamos hablando de un daño económico, lo decíamos, 21 mil millones de dólares por lo que se tiene en este informe. Ha involucrado gobiernos y existen más de 50, tengo entendido, personas investigadas en ello. ¿Qué significa, qué implica este proceso? Porque esto también tiene que ser remitido a otras instancias después de abordar la misma Asamblea Legislativa, por lo menos ese es el procedimiento. Bueno, el informe que está presentando la actual comisión tiene por objetivo socializar absolutamente toda la información, que el país conozca la magnitud del saqueo que se le hizo a nuestra Bolivia. Porque ya existen dos proposiciones acusatorias que se presentaron y aprobaron en la Asamblea Legislativa Público y Nacional con la primera comisión. Una proposición acusatoria respecto de la transferencia de recursos financieros a manos privadas y el otro caso de una proposición acusatoria que trata sobre nuestra antigua empresa de ferrocarriles en el ramal occidental que se vendió por debajo del precio en libros. Pero además, donde la residual, ferrocarriles residual, se queda con el Estado, pero en realidad lo que hace el Estado es quedarse con la deuda. O sea, les dejamos empresas limpias de deuda, empresas que incluso recibieron una inyección de capital poco antes de ser privatizadas y que se vendieron a precio de galina muerta. Estas dos proposiciones acusatorias fueron aprobadas ya por la Asamblea Legislativa Público y Nacional y fueron remitidas a la Fiscalía y, por supuesto, a Justicia, al órgano judicial, para que se tramite primero la imputación y luego la acusación formal. Está todo en ese proceso. En estas dos proposiciones que se tenían, en la primera instancia. En la primera instancia. Y lo que corresponde a esta Asamblea, más allá de hacer conocer todos estos resultados valiosos, lo que ha hecho esta segunda comisión con la compilación, la sistematización de todos estos datos, toda la información que generó la primera comisión, ahondando sobre casos específicos, 18 casos de empresas departamentales se estudian en los libros que presenta esta comisión. Además de todo eso, tiene que hacer el seguimiento de lo que aconteció con esta ya acusación formal en el plano de la justicia y que pone en el banquillo de los acusados a los saqueadores. Así yo les llamo porque son saqueadores de la patria, saqueadores de nuestra Bolivia. 21 mil millones de dólares no es poco. En el 2005 creo que los ingresos que tenía el país, el PIB, era de 9 mil 800 millones de dólares. 21 mil, es más del doble de lo que el país percibía el año 2005. Es realmente escandaloso. Y hubieron personas que jugaron a promocionar la supuesta capitalización a partir de programas televisivos. Hoy, con usted, Gabriela, estamos haciendo lo contrario, estamos recordándole al país cómo sucedió este saqueo. En ese momento, los programas de entrevistas, por ejemplo, uno que dirigía, el propio Carlos Mesa, acompañaban el proceso de privatización y el proceso de capitalización. El propio Carlos Mesa participó del cierre parcial con una delegación presidencial especial para ver las ventajas, entre comillas, de la privatización. Lo único que nos dejó la privatización fue una pérdida de 21 mil millones de dólares y un montón de deuda. Solamente para contratar a las empresas consultoras en 1989 al 93, para contratar a las empresas consultoras y ponerle precio a las empresas que iban a ser privatizadas, en esa primera ola, las empresas de las ex-corporaciones de desarrollo, se inyectaron aproximadamente, contrató Bolivia una deuda de aproximadamente 400 millones. Entonces, se trabajó para trasladar una acumulación de capital estatal desde la nacionalización de las minas en 1952 hacia manos privadas en Bolivia y hacia el capital transnacional. Adolfo, para volver a esto de lo que ha significado la recopilación de datos, de información, porque esto es un estudio que lo hemos dicho, tiene una primera parte en la comisión, una segunda de la recopilación, son más de 2.000 páginas, 2.600 decían, que en tres días se van a leer. Pero esta primera parte, para entender, información ha sido fácil conseguirla, cómo la han obtenido, porque es realmente ir investigando, indagando y sustentando, porque esto va a ir a un proceso ya, ¿no? Como que tienen las dos proposiciones acusatorias. Más allá del valor político, porque es una investigación que tiene un profundo carácter político, es una crítica política al modelo neoliberal, sobre el cual algunos se desentienden. Por ejemplo, Mesa ahora en un tuit, Carlos Mesa señaló que es una payasada esto del neoliberalismo, que en realidad es lo que se trataba de profundizar la democracia. O sea, tratando de negar la propia existencia del consenso de Washington, de la globalización, de la transnacionalización de la economía, de la venta de las empresas, de la privatización, que son el fundamento de la ideología neoliberal. Quieren esconder algunos esto de la ideología neoliberal, que en realidad sustenta sus campañas. Pero más allá de esta aproximación, que es profundamente política, ideológica, porque sí hay que enfrentar política ideológicamente a los saqueadores del país. Más allá de que esto significa un juicio histórico, a poner en el banquillo de los acusados a los saqueadores de la patria, fue una investigación con un rigor académico impresionante, que contó con un equipo multidisciplinario, con varias especialidades, porque no solamente se necesitaban economistas, en determinados momentos se necesitaba econometrista, en otros momentos solamente que tengan especialidad en auditoría para ver una serie de papeles, contaduría, en el campo económico. En el campo del resto de las ciencias sociales y económicas, había que hacer una especie de antropología estatal, y una sociología del Estado. Encontrar papeles en la biblioteca de vicepresidencia, buscar papeles en los depósitos del Banco Central, en los archivos antiguos del Ministerio de Finanzas, en su momento, de economía, en varios repositorios, hacer todo el seguimiento, con una labor periodística intensa, de revisión hemerográfica, para ver si cuadraban las cifras, si es que de pronto podíamos encontrar algún otro dato. Fue una pesquisa, fue una investigación académica, rigurosa, larga, sostenida, pero que queda para el conocimiento de lo que aconteció en el país. No ya desde una perspectiva político partidaria, sino desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva académica, donde la gente después utilice estos textos, donde nuestros estudiantes conozcan la historia a partir de datos objetivos y no a partir de un mecanismo que es fundamental para la historia oficial, que es ocultar la propia historia real. Quiero ir a continuación con algunas repercusiones. Y esto porque hablábamos de esta parte política que nos dice. Y hemos visto en redes sociales y en titulares, por ejemplo, decir, se está acusando a expresidentes y a muertos, personas que ya no están y están indagando en esto. O precisamente empezar a nombrar. Había un titular que veía en uno de los medios, Mesa, Cárdenas y personas que ya no se encuentran. ¿Cuál es el objetivo de demostrar, Adolfo, esta situación de la investigación, del daño económico, de empezar a abordar eso? Y el tema político, digo, precisamente por este tipo de críticas que se han ido mostrando, observaciones, tratando de ver este proceso, que ha durado sus años. Entonces, ¿cómo se entiende esto en este manejo político? Tal vez algunos tengan la tentación de decir que esto se está orientando a las candidaturas actualmente existentes. Pero la verdad es que no se orientaría a estas personas si es que no estarían repitiendo candidaturas, personajes del pasado. Carlos Mesa y Víctor Hugo Cárdenas comparten una misma convicción. Formaron parte de una misma vertiente ideológica neoliberal. Fueron vicepresidentes en dos periodos distintos de Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los emblemas en América Latina de cómo se cruza el modelo de la privatización neoliberal, la ideología del neoliberalismo, con los empresarios que tienen intereses transnacionales. Entonces, probablemente exista esa tentación de vincularse raramente lo que ocurre con estas dos candidaturas específicas, Mesa y Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada, insisto, pertenecen a la misma lógica, a la misma tendencia neoliberal, son cómplices de toda esa, lo llaman travesura ideológica para salvar al Estado, en realidad lo hundieron. Pero la verdad es que eso no sucedería si es que ellos no estarían candidateando, si es que tendrían los de la oposición unos nuevos liderazgos. Y sí aparecerían en los libros, porque es una investigación sobre actores que estuvieron presentes en la historia de la privatización. Nadie está inventando absolutamente nada. Pero claro, el relato político puede tener N cantidad de interpretaciones. Lo objetivo es que estos dos señores, para poner nada más dos ejemplos, porque también está Samuel Doria Medina y otros personajes que acompañan a estas candidaturas, lo objetivo es que fueron parte de ese esquema que fundió a nuestro país, que le implicó deuda externa y pérdida cuantiosa económica. Saqueo. Eso es lo fundamental, que se vea lo objetivo. Lo otro, ya lo que ellos mismos dicen para medio que desembarazarse de este tema es ya una falta de ética total. Ahora bien, no solamente acontece eso en el plano político, sino que se intenta ocultar su vinculación con estas tendencias que son las mismas que se repiten a escala latinoamericana. Son los mismos conceptos que se manejan en economía a partir del gobierno de Macri, a partir del gobierno de Bolsonaro, no por nada el candidato a la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas, tiene posturas muy parecidas a ciertos sectores extremistas de derecha en Brasil y tiene que ver con esa ola que se le implementó a nivel planetario. Insisto, lo objetivo es eso, lo demás no interesa tanto. Y lamentable que intenten ocultar lo que hicieron. Deberían dar la cara al país y deberían decirle, bueno, ya cometimos un error, finalmente participamos de algo que no funcionó y ahora proponemos tal otra cosa. Pero no, se ocultan tras un rostro que no tiene absolutamente nada que ver con la objetividad de esta investigación. Corresponde, para ir cerrando la idea, corresponde ahora presentarlo en la posición y esto a partir de esta segunda instancia, eso es lo que entendías, no sé si me estoy equivocando, después de las dos proposiciones acusatórias que tienen, de la primera que ya va corriendo, esta otra también lleva el mismo procedimiento, se suma, porque esto va a otras instancias, incluso existen sugerencias, tengo un tratito en el mismo documento que presenta la comisión. Existe un conjunto de sugerencias que además sirven para blindar algunas decisiones de política económica y de política social. Es una experiencia tan nefasta que no solo debe leerse por la pérdida económica que le generó al país, por el saqueo económico a nuestra patria, sino por la reducción del alcance de las políticas sociales, de la defensa de los derechos laborales. Lo digo por la relocalización, pero también por el despido agrio de un montón de trabajadores de las empresas privatizadas, de las ex corporaciones. Tuvieron que sufrir mucho los empleados y las empleadas de esas empresas privatizadas para reacomodarse en la propia función que cumplían. Por ejemplo, las trabajadoras y los trabajadores de la PIL. Por ejemplo, las trabajadoras y los trabajadores de hoy de Aéreo Boliviano. Bueno, de absolutamente todas las empresas que se privatizaron porque tuvieron que renegociar contratos, volver a firmar otros contratos, entonces estaban en juego derechos laborales. Hubo una pérdida en el avance de los derechos, más bien un recorte, no solamente pérdida, de los derechos laborales y los derechos sociales. Una disminución del alcance de las políticas públicas. Nos prometieron que íbamos a ingresar a una nueva modernidad cuando en el fondo nos llevaron a la quiebra. Y como señala en algún momento Carlos Mesa refiriéndose a Evo Morales cuando le decía es fácil bloquear pero venga usted a sentarse aquí y administre el Estado le decía Carlos Mesa y verá cómo es el asunto. Bueno, ahí tenemos 13 años de continuas victorias económicas y sociales en Bolivia a pesar de esos saqueadores. Gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Gracias a ti Gabriela y a la orden. Y por favor a la ciudadanía vamos a empezar a generar un conjunto de información a modo de pastillas para que todas y todos puedan tener información completa no fake news información completa objetiva certificada de las implicaciones del proceso de privatización y el saqueo en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a una pausa en instantes. Retornamos. Retornamos.